Oye, y por otro lado, la empresaria y por supuesto celebridad Paris Hilton, ella tiene un canal de YouTube en el que compartió que durante su adolescencia fue abusada sexualmente en el internado al que acudía a Pro Bowl Canyon School, y lo relató diciendo que una noche alrededor de las 3, 4 de la mañana la llevarían a ella junto con otras niñas a una habitación para realizarles exámenes médicos, que además de todo estaban altamente medicadas y que la tenían sujetada mientras ella solamente lloraba y que gritaba que no, que no quería que le hicieran estos exámenes médicos. Esto salió a través también de un medio en Estados Unidos, pero esta noticia ha tomado fuerza porque se presentó en Washington ante muchos legisladores con el fin de impulsar las leyes que protejan a niñas, a niños y adolescentes que puedan estar en riesgo de sufrir lo mismo que ella, y además está pidiendo que cierren este establecimiento, este internado que está en Utah y que ahí pasó muchos años Paris Hilton, y qué difícil situación que, bueno, no importa si ha pasado un día, un año, siete años, lo importante es que está alzando la voz, y ella que tiene pues la fuerza y el público para poder hacer grandes movimientos. Exacto, la verdad es que qué bueno, qué bueno que se atrevió porque es difícil. Sí, por supuesto. Es muy difícil y a veces mucha gente dice, es que por qué pasó tanto tiempo y se ponen así como de, no creo porque dejaron pasar tanto tiempo, pero no saben tampoco lo difícil, lo complicado que es abrirte. Es algo, híjole, difícil, complicado. Sí, qué bueno que lo está haciendo. Claro, y que no es solamente superarlo, como dicen muchos, sino tratarlo y poder adaptarte y poder, pues, de lo que tú has vivido y de tu experiencia, poder ofrecer algo a los demás para que ya no pasen por esta misma situación. Exactamente, Tania Burak, el chisme de lo que está circulando por las redes sociales.